Música Naturaleza Diversa Un espacio para niños y niñas Hola, si eres Hernán, hoy en Naturaleza Diversa te contaremos que es el cambio climático y como afecta a nuestro planeta, los invito a ver la siguiente nota para aprender mas sobre el tema Música Recordemos que la atmósfera es importante porque es la que regula la superficie de la Tierra para que no haga mucho frío o mucho calor Además, captura parte del calor que llega al Sol y así nos protege de fuertes rayos La temperatura promedio de la Tierra es de 15 grados centígrados y gracias al trabajo de la atmósfera y sus gases de efecto invernadero que son el gas carbónico, el metano y el H2O mantienen la temperatura promedio de la Tierra El uso exagerado de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el uso de pesticidas incrementa los gases de efecto invernadero lo cual eleva la temperatura de nuestro planeta Eso es lo que llamamos calentamiento global y el conjunto de alteraciones que se producen lo llamamos cambio climático Todos los fenómenos son consecuencias de cómo estamos llevando el desarrollo del planeta pero también la quema de bosques, la tala de árboles y la desaparición de páramos afecta de manera negativa a nuestro medio ambiente Ahora, bien es más claro que el cambio climático no significa el aumento de la temperatura del Sol sino que implica que la Tierra tendrá más energía para realizar cualquier fenómeno natural Navegando por las redes sociales, vimos los movimientos de nuestro amigo el Mono Araña quien nos compartió su biografía El Mono Araña o Coatá es el nombre que reciben los monos del género Ateles caracterizados por sus miembros largos y su extraordinaria agilidad El cuerpo está cubierto por un pelaje gris amarillento, negro, pardo o castaño Sus ojos tienen una característica especial y es que son bordeados por un anillo blanco En las selvas tropicales de América del Sur viven cuatro especies distintas de Mono Araña y son los monos más populares de Sudamérica Su cuerpo y su forma tan espectacular de moverse entre las ramas han llamado siempre la atención de su gran público Esta especie vive en los árboles donde sus enormes brazos y piernas les aseguran llegar siempre hasta la rama más alejada y su cola se convierte en una verdadera quinta mano que les permite trasladarse entre las copas de los árboles con una gran precisión y rapidez Ahora los invito a que escuchemos las inquietudes de niños y niñas que les gusta la naturaleza Mi nombre es Sergio González, estudio en el INEM y quiero saber cómo ayuda al planeta para disminuir los efectos climáticos Niños y niñas de naturaleza diversa, quiero darles algunas recomendaciones para que podamos entre todos disminuir los efectos del cambio climático Cuando salimos de la casa en el carro familiar está muy bien porque va toda la familia y así evitamos que el CO2 que expelen los vehículos ayuden a calentar el planeta ¿Qué podemos ayudar a hacer más? Podemos consumir jugos frescos en el colegio, hacer campañas de reforestación, los árboles consumen CO2 ¿Qué podemos hacer más? Conocer, investigar qué es el cambio climático Dile a tu profesor que te explique cómo es la lluvia, qué es precipitación, cómo se genera, en qué consisten los gases de efecto invernadero Entre más conocimiento tengamos nosotros vamos a comprender más el problema Ahora los invito a que vean las aventuras de Don Arbusto Nicológico y Florita También nos pueden seguir en Facebook en www.facebook.com slash corpocaldas No olviden dejarnos sus comentarios, nos vemos la próxima semana Hoy en las aventuras de Don Arbusto Nicológico y Florita Un mensaje para que reciclemos el planeta Niños vamos a comer al restaurante de allá Qué pena con ustedes, ya no me quedan más almuerzos Gracias, mejor vamos a comer a su casa Don Arbusto Tienen razón, si quieren yo les cocino ¿Qué tal la comida Nicológico y Florita? Estuvo exquisita como siempre Don Arbusto ¿Qué va a hacer? Utilice un frasco para ir depositando el aceite que no va a utilizar más ¿Cómo así Don Arbusto? ¿Usted no separa la basura? Ay no, con ustedes no se puede, siempre me regañan por algo Ay no piensa eso Don Arbusto Mire, es muy sencillo, empieza por separar lo orgánico de lo reciclable ¡Torbetas eléctricas! ¿Separar qué? Don Arbusto, lo orgánico es lo que se descompone rápidamente como restos de comida y cáscaras Estos residuos se pueden utilizar para abonar la tierra Y lo reciclable es aquello que se puede reutilizar como envases de plástico, bolsas, botellas, frascos de vidrio, latas, alambres, ropa y jugantes ¿Y es que el vidrio y el plástico nunca se degradan? Sí se degradan, pero se demoran mucho tiempo en hacerlo El vidrio puede durar hasta 4.000 años y el plástico 150 años Muchas gracias Nicológico y Florita Las aventuras de Don Arbusto, Nicológico y Florita es una producción de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas Gestión ambiental para el desarrollo sostenible ¡Gracias!